Empezamos este panorama nacional e internacional en Colombia, donde el Ministerio de Salud indicó que hay más de 200 muertos en 24 horas por el COVID-19 y que además se han presentado 8.000 nuevos casos en el país. Los nuevos casos se han presentado en Amazonas, Antioquia, Arauca y Atlántico, siendo Antioquia el más afectado por el virus. Por otro lado, México, que se ha visto bastante afectado por el virus, ha declarado tres días de luto nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes durante su conferencia que propondrá un decreto para dedicar tres días de luto nacional por cerca de 9.000 personas fallecidas a causa del COVID-19 y con motivo de la celebración del Día de los Muertos. El presidente encabezará este homenaje y buscará que los familiares sean los representantes, solo aquellos que quieran asistir. Y en otras noticias, después de la llegada del banco digital más importante del mundo a Colombia, NUAN, donde ofrece tarjetas de crédito sin ningún costo adicional. El pasado martes, Bancolombia presentó al país su primera tarjeta de crédito sin cuota de manejo. Se trata de la tarjeta libre de América Express, desarrollada para complementar el portafolio de la organización que tiene para sus clientes. Y en Chile, con un 78,2% de votos, se reemplazará la constitución política actual. Esto se dio gracias a las marchas realizadas en el 2019. Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra pregunta que se planteó en la votación se impone con un 79,24% la opción de convención constitucional que estará integrada solo por ciudadanos electos. Las 155 personas que integrarán la convención ciudadana que redactará la nueva constitución serán elegida por votación popular el 11 de abril del próximo año, y a partir de entonces tendrán un margen de nueve meses. Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de unas urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente por nueva constitución para Chile, dijo el presidente del país, Sebastián Piñera. El texto resultante será sometido a un referéndum en el 2022, donde los ciudadanos tendrán la opción de aceptarlo o no.